Para allá Kittizá, vais a ver Hashem el Moshe Lemoah. Y dijo Hashem a Moshe, diciendo Kittizá etrosh bene Israel le pekudeem, veladno ishkoifer nofshok, lashem, bifkodatam, bedro yevahem, negev, bifkodatam. Ustedes me corrigen la traducción, ¿eh? Ahí la tienen más precisa. Cuando cuenten las cabezas de los hijos de Israel en sus cuentas, cada uno va a dar como un acapará, como un perdón a su alma para Hashem y van a ser contados, van a ser contados de forma de que no hayan hecho un mal al ser contados. ¿Por qué? Porque nosotros no contamos las personas una por una, como... por número. No contamos por número. Si alguien pregunta qué pasa con el... Alguien puede preguntar qué pasa con el mal de ojo, existe o no existe, vamos a ver qué dice Hashem. El targumo, dice el targumo, el targumo, la traducción de ónkelos, dice arete cabel, arete cabel yad heshbon, vas a recibir una cuenta de los hijos de Israel. Por eso dice que es como una recepción. ¿Qué es una recepción? Ahora va a explicar cómo se va a contar, cómo vamos a contar a los hijos de Israel. Esto lo leímos, esta porción de la peraya Ketizá la leímos también al final de la peraya Mishpatim, este año cayó en peraya Mishpatim, la peraya Shekalim. Y el principio de la peraya Ketizá es lo que salió en peraya Shekalim, que leímos hace tres semanas. Dice Rashi, cuando nosotros vamos a hacer una cuenta, vamos a hacer un cálculo de la cantidad, la dat kamaen, para saber cuántos son, no van a contar cabezas, no van a contar cabezas de las personas sino que cada uno tiene que dar media moneda, medio Shekalim. Así se contaba, cada uno pasaba, pasaban todos en fila, y cada uno depositaba medio Shekalim. Y así, después, contando cuántos Shekalim había, y van a saber qué cantidad de Yudim había. Así dice Rashi, y no va a haber una magefa, no va a haber una epidemia, una matanza. Así dice Rashi, porque la cuenta hace que gobierne el mal de ojo, quiere decir que existe el mal de ojo. Y puede haber una epidemia, entre ellos, al contarlos. Como encontramos en los tiempos de David, que contaron la cantidad de Yudim, y hubo una plaga en el pueblo de Israel, en los días del rey David. Por eso no se cuenta, no se cuenta según número. Dice, así va a ser, va a dar cada uno, cada uno que pasa, va a poner su monedita, Esta media moneda va a ser una ofrenda para Hashem. Ahora, Rashi acá explica cuánto es la cantidad, y lo explica de acuerdo a otras monedas que había en esa época. Habla del Gerá, o sea, el versículo habla del Gerá, y el Shekel era, en medio del Shekel era la vigésima parte de un Gerá, y por ahí explica Rashi que el Gerá era cuatro Susim, el Susim también era una moneda de la época. Y también Rashi nos dice que, a ver si lo dice aquí, El siguiente versículo dice, el versículo 14, Todo el que pase en la cuenta, de 20 años en adelante, va a dar la ofrenda a Hashem. Y por ahí Rashi, no se escucha en qué lugar lo dice, pero dice que no, nosotros no contamos, pasamos cada uno, como pasa cuando contamos ovejitas, nosotros no podemos dormir, cuando no podemos dormir, las ovejitas van pasando la una, ¿cierto? La vamos contando, bueno, pero nosotros a mí de contar, lo que hacemos es, cada uno da una moneda, y de ahí sale la cuenta. Desde los 20 años en adelante, dice Rashi, Nos enseña acá que menos de 20 años no salen al ejército, y ellos no son contados como personas, los que tienen menos de 20 años. También hay una cuenta que dice que la persona de 20 años no recibe castigo del cielo. Eso ya lo vimos en otras, en otras perayetas. A Yir, Lo, y Arbe, ve a Dal, Lo, y a Mit. La persona que tiene mucho dinero no va a poner más. En otras ocasiones sí puede dar más, pero no aquí. Aquí cada uno da la media moneda. El rico no aumenta y el pobre no disminuye. Mi majacita Shekel, desde la media Shekel, la tet etrumat a Yem, para dar. La ofrenda a Yem, le japer al nashotehem, para que sean perdonadas sus almas. Dice Rashi, para que sean perdonadas sus almas. El majacita Shekel me japer la jem al ajatayim. Que la moneda, esta media moneda, no va a perdonar los pecados. El almavir etzakanat aneger. Akruha beminyam misparhem. Lo que hace la moneda esta es evitar que haya una plaga, si son contados por número. Y lo que dice el japer al nashotehem, lo que dice la Torah, nos dice que va a perdonar sus almas. ¿Cómo se explica? Le japer al nashotehem, Shekel, y nagfo al yedeminyam, que esto es como un perdón para sus almas, para que no sean castigados con la cuenta. La barajer dice Rashi, otra explicación. De otra manera la voy a explicar. Le japer al nashotehem, es perdón por el pecado. Le fishera mas laem kan shalosh trumot. Acá habla de tres ofrendas. O sea, no lo está hablando, sino que lo está diciendo en forma de señal. ¿Qué es lo que nos dice? Acá está escrito Terumat Hashem tres veces. Nosotros leímos Terumat Hashem en estos, no sé cuánto leímos, cuatro o cinco versículos, leímos las dos palabras de Tzolabitas, Terumat Hashem, la ofrenda para Hashem tres veces. ¿Qué nos viene a señalar? Una, Majasita Shekel, la media moneda, es una ofrenda para Hashem. Dos, y Tentrumat Hashem a, perdón, me están nombrando los tres lugares donde está escrito. En un lugar dice, Majasita Shekel Terumat Hashem, en otro dice, y Tentrumat Hashem, van a dar la Terumat Hashem, y después dice, Latet Terumat Hashem, para dar la Terumat Hashem. Y esto viene de acuerdo a tres ofrendas que fueron ordenadas para Israel. Una fue Terumat Adanim. ¿Qué es eso? Esto es una ofrenda de dinero que, la ofrenda de dinero que se hacía para las columnas del Mishkan, que también se hacían por número de los hijos de Israel. Así lo contó Moshe, que Sheikilu ve Nidbat, cuando comenzaron las donaciones para el Mishkan, Moshe Rabbein lo iba contando, en la Perayat Turumat, Benadnu Kolehad Behad Majasita Shekel, y cada uno fue dando medio Shekel, Beala, Beala Lemman Akikar, y esto lo pusieron, pusieron todas estas monedas en un lugar especial, Yenemar, como está escrito, Bequeses Pecude Aedah Meet Kikar, se puso todo ahí y se contó cuántas monedas había. Umeen Nasua Danimi, con esto se hicieron las columnas o las bases del Mishkan, como está escrito, Beimeat Kikar Kese, y había ahí cien porciones de dinero que se utilizaron para hacer estas columnas. Las columnas del Mishkan, las columnas del Parojet, Mata Danim, le mata Kikar, Kikar, la Ebre. Después tenemos la Terumah Shenit, la segunda Terumah que habla, o sea, que nos enseña acá estos versículos, Af, y, Ali Edeminyan, también estas fueron dadas por cuenta, She-Mena'an, Mi-She-Ukan-Pamishkan. Estos fueron contados enseguida cuando se levantó, cuando se levantó el tabernáculo, Uminyan Amur Bet-Hilad Humash Apekudim. Y esto, esta cuenta, está hecha al principio del Humash Apekudim, que es el Sefer Bamidbar. Y vamos a empezar, si Dios quiere, en dos semanas más. Perdón, no en dos semanas más, en dos semanas más empezamos en Bajkara. Dos meses más, dos meses y medio más. Be-Had-Lajodesh, así está escrito, Be-Had-Lajodesh Acheni, Be-Shanat Acheni, Be-Shanat Achenit. Al principio, el primero del, 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 del segundo mes, en el segundo año. Y ahí está hecha también una cuenta, una cuenta de los hijos de Israel, y ahí dice, Be-Nat-Nu Kole-Had Majasita Shekel, y cada uno va a dar Majasita Shekel, o sea, cada uno va a dar medio Shekel, Be-En Liknot-Me-Em Korbanot-Sibur Shekel, y esto se va a dar ¿para qué? Para comprar los animales, para traer los sacrificios cada año. Be-Ushbu-Va-Em Ani-Im Be-Ashirim, y en este, y en este asunto van iguales, los pobres y los ricos, todos por igual, Be-Al-O-Tat-Rumay, por esta ofrenda, está escrito, también está escrito, Le-Haperan An-Ayot-E-Em, ¿por qué? Porque los sacrificios eran para traer el perdón, la mayoría de los sacrificios. Que-Moshe-Nemar, como está escrito, Kol-Kol-Merin-Terumat-Kesef-Un-Hoshet, toda persona que va a traer una ofrenda de plata o de cobre, Be-U-E-Terumat-A-Em, va a traer la ofrenda para Hashem, y tal vez, esta ofrenda, no fue dada en cuenta, o sea, no fue dada por números, y dice aquí, dice Rashi, que no todos dieron por igual, sino que cada persona, lo que su corazón podía ofrecer. Nos dice el próximo versículo, versículo 16, a ver dónde empieza, Belacasta, Belacasta, que sefa a Kipurim, y vamos a tomar el dinero del perdón, me-ed-vene-Israel, de los hijos de Israel, ben-at-at-a-to-al-abodat-o-el-mo-ed, y esto se va a aplicar a los trabajos del tabernáculo, o de la tienda. De allá, le-vene-Israel, y esto va a ser para los hijos de Israel, le-sicaron, le-ifne-ayem, esto va a ser recuerdo para los hijos de Hashem, le-japer-al-nachete-hem, para traer perdón a sus almas. Bueno, a ver, nos falta la tercera de las... ¿Cuál fue la tercera de las ofrendas? Así la dijimos. La construcción del templo. Una construcción del templo, otra de los sacrificios. La construcción de las columnas fue una, la otra fue... Los sacrificios. Y la tercera, ¿cuál fue? Para la construcción del templo. Las columnas. Nos falta una. Ajat, Zenit, Segunda. Segunda. Segunda fue los sacrificios. En el caso de el vídeo. La primera fue para las básicas, la primera fue para los corbanos, y la tercera, para la construcción del misano. ¿Dónde dice eso? ¿Yo dije la tercera? ¿Dice la tercera? Ah, Terumata Mishka. Ah, Yelishit. Ah, yo no... Me salpí. Yelishit. Terumata Mishka. Muy bien. Muy bien. Yo lo digo y no lo veo. Bien. Sigue diciendo en el versículo 17, otra vez, va a ir a ver a Shem en Moshe Lemori. Dijo a Shem a Moshe diciendo, Van a ser una canilla. ¿Así dice? Una canilla de cobre, dice el versículo 18. Ahora es una fuente de cobre. Una fuente, una fuente y un canón. ¿Qué es un canón? Y su base de cobre. Y la base, la base de este recipiente, para lavarse. Para lavarse y lo van a poner entre la tienda y el altar y van a colocar ahí agua. Y ahí se van a lavar Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. Yo quiero llegar a la parte, quiero llegar a otra parte, pero allá. Acá habla sobre, sigue con la construcción de lo que nos faltó. Pero allá Terumá habla sobre la construcción específica del Mishkan. Pero allá Tetzave habla sobre las prendas del Kohen. Y aquí, ya terminado el Mishkan, y terminado las vestimentas del Kohen, habla sobre algunas otras cosas, también sobre vestimentas y sobre algunos, algunos utensilios que había ahí en el Mishkan. Yo quiero llegar aquí. Vamos a ir al capítulo treinta y uno, versículo dieciocho. Vaya que en el Mishkan, el Haloto, le da ver y todo, vea al Sinai, Mishkan estaba en el monte Sinai. Subió al monte Sinai. Y cuando terminó de hablar con Hashem, en el monte Sinai, llenó lujot aedut, lujot aeben, ketubim, ve etzva elokim. Hashem le dio a Mishkan Rabenu las tablas de la ley, escritas con el dedo, si se puede decir así, escritas con el dedo de Hashem. Nos dice el Rashi, nos dice el Rashi, en Mugdan Neumeu Harba Torah, en la Esperación, en todo lo que está escrito en la Torah, no hay tiempos. A veces las cosas aparecen, unas cosas aparecen antes y otras aparecen después, pero no indica que los sucesos sean en ese orden. Entonces, Rashi nos dice, no hay antes y después en la Torah. para decirnos que el sed de la Esperashiot no es tan exactamente como el seder, como el orden de los acontecimientos. Acá la Torah nos va a traer las palabras exactamente en momento, en la Torah no está ordenada en unos momentos. ¿Por qué? Porque el besero de oro que va a aparecer ahora en un momento, un poco más adelante, fue antes de la orden de la construcción del Mishkan, muchos días antes. Porque el día 17 de Tamuz se rompieron las tablas de la ley. Y en Yom HaKippurim Akashar Hu aceptó el perdón de los hijos de Israel. Al día siguiente empezó la construcción del Mishkan. Todo lo que nosotros vimos para allá Terumay, Tezzavet y todo lo que vimos hasta ahora para allá Ketizah, esto pasó todo después de Yom HaKippurim. Y ahora vamos a ver lo que pasó antes, lo que pasó en el mes de Tamuz. Nos sigue diciendo Rashi que el 17 de Tamuz se rompieron las tablas Yom HaKippurim. Allén perdonó al pueblo de Israel y al día siguiente comenzaron las tareas del Mishkan que se levantó el primero de Nizam. Entonces, cuando terminó Allén de hablar con Moshe, ahí está escrito la palabra que Halotó, la palabra que Halotó le falta una Bab. O sea, se puede escribir la palabra que Halotó sin Bab. Se fijan ahí cómo está escrita en la Torah. Baitein en Moshe que Halotó. Ahí, en la Lameda hay un puntito arriba que es la Bab, que es la O. Pero, a la palabra que Halotó en la Torah le falta la Bab, ahí tendría que ir con Bab. Y le falta la Bab, que nos viene a decir. Vamos a ver qué es lo que quiso decir Ash con todas estas palabritas. Si la voy a traducir directo no se va a entender. Dice, le falta la letra Bab. ¿Por qué? Porque podía estar escrito, se podía decir que Halotó y no que Halotó. Si yo no tengo la vocal, no tengo la Bab. Vamos a ver. La palabra que Ja Lo To. Acá salió que Halotó, ¿sí? Si yo, si pongo el puntito acá. Si acá hubiera una Bab, yo leo que Halotó. Pero si la Bab no está, en la Torah no tenemos vocales, ¿no es cierto? Entonces, en la Torah está escrito así, sin la Bab. Yo puedo leer que Halató o que Halotó. Que Halató viene de Calá. Yo puedo leer como Calá, Calá, como no viene. ¿Sí? En lugar de decir cuando se terminó. En lugar de decir que Halotó, que se terminó, yo estoy diciendo como la novia de él. ¿Qué nos viene a decir esto? Para enseñarnos que fue entregada la Torah a Moshe como si fuera el regalo para la novia. Perdón, el regalo que la novia le da al novio el día que el novio la adquiere en la Júpá. El día que se casaron, la novia le da un regalo al novio que es la Torah. ¿Por qué? Porque no la pudo estudiar completa con todos sus detalles. En 40 días. Moshe estuvo 40 días en el monte Sinaí estudiando toda la Torah. Seguro que Hashem puede enseñarle a Moshe o a cualquier persona la Torah se la puede enseñar enseguida, pero vamos a decir que en una forma lógica Moshe Rabeno por más que tuvo 40 días y 40 noches no comió no tomó no durmió nada y estuvo estudiando toda estos 40 días con Hashem pero Hashem le dio esto como un regalo como un regalo como un regalo de la novia al novio. El ashekibla mataná be mataná sheyohal ilmodá udrashá medató Hashem le dio un regalo muy grande a Moshe que fue que pueda estudiar la Torah en 40 días y no solamente eso sino que después él va a poder enseñarla. Este fue el regalo que Hashem le hizo a Moshe 40 días en el monte Sinaí. Otra explicación dice Rashi lekah nimshelah a Torah lekalah por eso se compara la Torah con la novia makalah mitkashete be haf dalet kishutim así como una novia parece que no sé si hoy se hace de esta misma forma pero dice así como la novia se adorna con 24 adornos she'en otan amurim bezefer y eshayab que están nombrados en el libro de Eshayab estos 24 adornos quien lo quiera ver capítulo 3 versículo 18 24 ahí habla de los adornos de la novia de la misma forma que la novia fue adornada con 24 adornos también un nombre sabio estudioso talmín haham necesita ser experto en los 24 libros ¿cuáles son los 24 libros? Hamishah un yetorah los 5 libros de la Torah Shemonah sefer namim 8 libros de profetas de Ejadasar Sifre Ketubin y los 11 libros de los Ketubin así traen libros así que cuando una persona uno dice que es un tamim jajá tiene que saberse bien 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 los 24 libros todo el Tanaj al igual que podamos entonces sigue diciendo Rashi que cuando Hashem terminó de hablar con Moshe dice Terminó de hablar con Moshe y de enseñarse enseñarle todas las leyes y los juicios de la Perayat Bele Mishpatim todo lo que está escrito en Perayat Mishpatim Hashem le enseñó Moshe Todas las leyes del Mishkan la construcción del Mishkan y las vestimentas del Kohen todo lo referente al Mishkan Hashem se lo enseñó en los 40 días posteriores Hashem subió cuando subió después de Shavuot cuando Hashem entregó la Torah y los 10 se dijeron los 10 mandamientos Hashem se quedó 40 días en el monte hasta desde Shavuot hasta el 17 Tamuz son 40 días ahí baja Moshe con las tablas de la ley y ve que están haciendo desde la tría y las rompe sube otra vez sube otra vez para pedir perdón y en esos 40 días estuvo pidiendo perdón y que Hashem aceptó el perdón en Yom Kippur Moshe Rabenu baja con las tablas nuevas en esos 40 días Hashem le estuvo enseñando la construcción del Mishkan y al día siguiente empieza la construcción del Mishkan esto es lo que nos dijo Rashi sigue diciendo Ledaber Ito va a seguir explicando Rashi estas palabras que dice la Torah que Hashem terminó de hablar con Moshe Derg Amikra Lomar Ledaber Elab ahora nos viene a traer algo que una observación Rashi que normalmente por el hebreo va a decir Ledaber Elab que habló con él Ledaber Elab no Ledaber Ito ¿qué quiere decir ahora que dijo Ledaber Ito? Ledaber Ito Yema Shmó Yako Yorjú Medaber y Moshe Shotech Ledaber Elab es dos personas que están conversando juntas entonces Hashem terminó de hablar con él y estaban los dos hablando pero Ledaber Ito quiere decir que Hashem hablaba y Moshe Sheket Moshe no decía nada Ledaber Elab es que una persona habla y la otra persona se calla Ledaber Ito viene a decirnos cómo si fuera que podamos imaginar que los dos hablaban juntos nos viene a enseñar dice Rashi que nos viene a enseñar aquí que a Hashem le decía la ley a Moshe y después la repetían los dos juntos y la repasaban juntos y el versículo sigue diciendo que a Hashem le dio a Moshe las tablas las tablas del testimonio que son las 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 tablas que nosotros conocemos ¿no es cierto? las tablas con los diez mandamientos Lujot dice Lujot que tiene está escrito Lujot otra vez le falta el Abab ¿cómo está escrito Lujot? no está escrito así Lujot se escribe ¿cuál bar le falta? ah, la segunda Lujot así se escribe Lujot y esta bar no está nos viene a enseñar que se podría leer Lujot se podría decir Lujot y Lujot es una tabla Lujot son dos tablas para enseñarnos que las dos tablas tienen el mismo valor y es como si fuera una y acá hay muchas cosas que se pueden decir ¿por qué? porque creo que no sé si lo dijimos en una oportunidad o no pero las dos tablas tenían cinco mandamientos cada una los primeros cinco mandamientos son son preceptos entre la persona y Hashem los preceptos entre la persona y Hashem ¿cuáles son? por ejemplo yo soy tu Dios que te saque de la tierra de Egipto no habrá otros religioses para ti no hay idolatría Zajor et al Shabbat o Yamor de acuerdo si está escrito en Perashat yitro o si está escrito en Perashat porque en esto lo vemos en Perashat yitro recordar o cuidar el día de Shabbat según está escrito en Perashat yitro o en Perashat yat Hanan después honrar al padre y la madre honrar al padre y la madre también es aunque parece que es un precepto entre una persona y otra porque honrar al padre honrar a la madre pero en realidad es un precepto con Hashem ¿por qué? porque dijimos también que en el nacimiento de una persona hay tres socios el padre la madre y Hashem y Hashem nos dice que honrar al padre y la madre es como honrar a Hashem por eso los preceptos de los cinco primeros mandamientos son preceptos entre un hombre y Hashem los cinco siguientes son entre un hombre y su compañero no robarás no codiciarás no engañarás bueno no me acuerdo de todos ahora pero son lo que nos quiere indicar acá que está escrito Lujot sin la Vá nos viene a decir que las dos tablas son iguales que nosotros no tenemos que pensar que las leyes entre las leyes que nosotros tenemos con Hashem son más importantes que las leyes con nuestros compañeros sino todo lo contrario primero para poder cumplir con Hashem tenemos que estar bien con nuestros compañeros tenemos que estar en armonía con la gente y recién ahí podemos estudiar para antes no se puede si nosotros estamos mal con la gente no se puede adquirir no se puede recibir lo que la Torah nos enseña pasamos al capítulo 32 acá pasa algo tremendo hicieron mal el cálculo Moshe dijo que subía 40 días y eran tenían que ser 40 días completos aparentemente subió una tarde y ya la gente contó subió la tarde cuando oscureció ya contaron un día entonces después antes de que Moshe se hayan cumplido los 40 días en el monte Sinai la gente se empezó a poner nerviosa y ahora Raji no va a explicar por qué que dice el versículo y vio al pueblo que Moshe se retrasaba y no bajaba del monte y se juntó el pueblo sobre Aarón y le dijeron levantate y hacernos un Dios que nos que nos guíe que vaya adelante nuestro porque este hombre Moshe y ahora fíjense lo que dice acá este hombre Moshe que nos hizo subir de la tierra de Egipto toda esta gente vio las 10 plagas toda esta gente vio la partición del mar toda la gente vio la mano de Hashem todos vieron está escrito que lo que vio la sirvienta no había una sirvienta en el pueblo de Israel no había sirvientas en la época del cruce del mar pero dicen que lo que vio la sirvienta o sea viene a decirnos que lo que vio la persona más simple del pueblo en la partición del mar no lo vio el profeta Yehezkel Ben Busi uno de los grandes profetas que tuvo el pueblo no lo vio en toda su profecía el pueblo vio a Hashem vio como Hashem castigó a Egipto con las 10 plagas vio la columna de de humo la columna de fuego que los acompañó al desierto la caída del mar todos vieron y ahora que dicen porque este hombre Moshe que nos hizo salir de Egipto que nos subió de Egipto Moshe nos subió de Egipto Moshe nos subió de Egipto no sabemos que es de él entonces le dicen a Arón nacemos un Dios un Dios que nos lleve dice Raji que Voshez Moshe pero yo que Targum dice dice Raji que se atrasó Moshe la explicación es tal cual como está escrito en el Targum de Ángelus que dice Ángelus se retrasó el bajar del monte Lashon y Hur porque acá el Boshesh Raji nos está tratando de explicar qué quiere decir la palabra Boshesh Boshesh no sé qué es lo que dice ahí en la traducción qué dice ahí en el versículo primero vivió el pueblo que Moshe se demoró pero la palabra Boshesh no sabemos lo que quiere decir por eso Raji nos explica acá el traductor ya lo puso de acuerdo a lo que dijo Raji porque Raji nos dice que Boshesh es un lenguaje de retraso y Hur cuando el pueblo vio que Moshe se retrasa y así encontramos en Boshesh Rijvó en el Sefer Shofetim en el libro de los jueces encontramos la misma palabra o en otros lugares por ejemplo Belyahilu Ad Bosh también en el Sefer Shofetim y ahora nos explica Raji cuál fue la cuenta equivocada que hicieron los hijos de Israel cuando Moshe subió al monte a Marlaem le sofar yom aniba y él se fue y dijo después de los 40 días al final de los 40 días yo voy a ir y esto ya era en la mitad del día y ellos pensaban por error que ese día que le faltaban 6 horas nada más que ese día también entraba en la cuenta y lo contaron como un día B Uva Marlaem Arbaim Yom 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 y Moshe Raben nos dijo 40 días completos Arbaim Yom B Lelo y Mo 40 días con sus noches ¿Por qué? Porque cada día cuenta la noche anterior ¿Nosotros cómo contamos los días? Cada día nuestro empieza la noche cuando salen las estrellas empieza un día y el día termina a la tarde así son nuestros días y el día que Moshe subió si Moshe subió vamos a suponer a las 12 del mediodía le falta la noche anterior y entonces no se cuenta en la cuenta de los 40 días y tal vez ese día que subió que no tenía su noche anterior se puede se puede juntar con la noche siguiente pero entonces para encontrar 40 días completos en realidad iban a ser 41 días ¿Por qué? Porque había que contar toda la noche y recién iba a ser a la mañana del día siguiente que se cumplían los 40 días ¿Cómo es la cuenta de los días? nos dice Roshi Share Begion Saen Benizan Besivan perdón ala Moshe el 6 de Shivan fue Shavuot ¿Cierto? el 6 de Shivan el 6 de Shivan recibimos los 10 mandamientos el 7 de Shivan sube Moshe Nimzayom Arbaim Beshiva Sarve Tamuz el día número 40 de la cuenta es el 17 de Tamuz ¿Por qué? porque tenemos 23 días de el mes de Shivan que falta si contamos desde el día 7 son 23 días que es un mes completo de 30 días el mes de Shivan 17 días del mes de Tamuz y ahí Moshe bajó del monte tal vez el día anterior o sea el día 16 que de acuerdo a la cuenta de los hijos de Israel se completaron los 40 días tal vez ellos contaron 24 días de Shivan y 16 días del mes de Tamuz y ellos suponían que Moshe ya tenía que bajar ¿y qué pasó? nos viene a contar nos viene a contar Dashi de acuerdo al Midrash que vino el Satán y él mezcló hizo una mezcla en el mundo y trajo una imagen de oscuridad y como una desesperación para la gente para decir que seguramente murió Moshe también hay un Midrash que dice que el Satán mostró que lo estaban llevando Moshe como si fuera al entierro que pasaba un cajón por el cielo y un cajón ahí que lo estaban llevando a los ángeles y que era Moshe que se había muerto de Kajba y Rubia la Olam esto trajo una mezcla al mundo y Amar Laem le dijo el Satán le dijo a Israel Med Moshe Moshe murió Yekebar Ba Yeyaot Belobar pasaron que trajo oscuridad diciendo que Moshe había muerto y por eso todo el cielo estaba de duelo y todo eso igual el pueblo no le creyó al Satán hasta que hasta que mostró la figura de un cajón y que era el cajón supuestamente de Moshe y que lo estaban llevando los ángeles que de ahí me hace el Shabbat cuando está escrito en la Gemara en el Tratado de Shabbat y agrega Rashi ahí en la Gemara y dice que los escritos lo afirman que el error fue justamente ese que no contaron un día completo y no se puede decir que se equivocaron porque el día estaba nublado o porque el Satán trajo oscuridad pensando que ya había anochecido porque tenían que esperar hasta la mañana siguiente en realidad no podemos decir que el error es de un de unos minutos nada más y que se levantaron al día siguiente y empezaron a traer sacrificios al becerro y ahí recién bajó Moshe sigue diciendo el pasú sigue diciendo el versículo dijo hacernos un Dios para que vaya delante nuestro ayer y al jugo le farán para que vaya delante nuestro y esto está dicho en en plural dijo hacernos un Dios que vayan delante nuestro así está escrito y al jugo no dice que vaya delante nuestro sino que vayan delante nuestro ¿qué quiere decir de muchos Dioses entonces? no se conformaban con que un Dios los lleve necesitaban varios ahora ellos pedían muchos Dioses para ellos y se Moshe porque este hombre Moshe y así cuando una persona dice ustedes vieron la Juana cuando hablamos así de una persona esa Juana estamos hablando en un lenguaje como de desprecio yo digo la señorita tal pero yo digo esa señorita esa cuando yo digo esa ya estoy marcando que estoy escondiendo estoy queriendo decir algo más y acá dijeron porque este hombre Moshe ese hombre ese Moshe este este ese hombre Moshe nos viene a decir como que lo señalaron con el dedo de acá los sabios ellos hablaron acá vienen a mostrarnos otra cosa que como dijimos como dijo Rossi antes que el Satán el 10 el hará le mostró el harón le mostró el cajón de Moshe entonces ellos dijeron ese hombre Moshe ese ese que llevan ahí ese que están llevando ese que están llevando ahí que lo llevaban por el aire por el cielo ¿para qué? para que se equivoquen que piensen que está muerto y no fue esto una alabanza para Moshe cuando dijeron este hombre Moshe que él nos subió de Egipto que él nos sacó de Egipto esto no es una alabanza para Moshe esto viene como una queja como diciendo hasta ahora teníamos nosotros a Moshe que nos hizo subir de Egipto nos mostraba el camino nos mostraba el camino por donde ir hasta ahora Moshe no se encuentra entre nosotros ahora nosotros necesitamos dioses que nos lleven delante todo esto hizo el Satán a un pueblo que era un pueblo lleno de fe un pueblo lleno de Muná un pueblo que